Cuando te conocí Al platicar con ella yo cuéntame di Que era una rancherita como me gustaba a mí Nadita de pintura todo era natural Como esas lindas rosas de tiempo primaveral Ella es de Michoacán, así me dijo un ballet Que bonita se ve con su pelo amarrado Le gusta que la peinen de cola de caballo ¡Ay, preciosa Michoacana! Me dijo soy fuereña, nací en Apachinga Si quieres visitarme no te arrepentirás Te dices a tus padres que te quieres casar Y allí cerca del pueblo tendrás tu vil de jacá A los tres días me fui contento y muy feliz Iba a pedir su mano Y ahora aquí la traigo Y soy el que la peina de cola de caballo Ella es de Michoacán, así me dijo un ballet Que bonita se ve con su pelo amarrado Me gusta que la peinen de cola de caballo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video